... Mucha atención, el presidente de la República, Guillermo Lazo, señaló o reveló los nombres de cinco jueces a los que calificó de malos servidores públicos y que representan una amenaza para la justicia y la paz de nuestro país al beneficiar a miembros de bandas criminales con sus decisiones. El presidente de la República, Guillermo Lazo, reiteró que su gobierno declaró la guerra al narcotráfico, el crimen organizado y a las mafias que roban la paz en nuestro país. Es así que el mandatario dio los nombres en cadena nacional sobre los jueces que han favorecido a personas implicadas en varios delitos. El primero fue el ex magistrado de la Concordia, Ángel Indao. Este mal juez tramitó una acción de protección para devolverle los bienes incautados a un narcotraficante. Este mal juez dio la orden de liberar al asesino de un concejal cuando había cumplido solo dos años de los 24 años de pena impuesta. A este se suma el juez de Guayaquil, Juan Carlos Terán, quien firmó más de 15 boletas de escarcelación a delincuentes peligrosos. Este mal juez revocó la prisión preventiva de cinco presuntos delincuentes cuando fueron arrestados por posesión de armas y posesión de sustancias ilícitas. Declaró inocentes a dos figuras políticas procesadas por tráfico de bienes patrimoniales. En la lista también constan los jueces Mari Quintero y Juan Carlos Alarcón de Manda. Ratificaron la inocencia de 18 personas dedicadas al narcotráfico, terminando con una investigación de la Policía Nacional de más de un año de trabajo. Este caso incluso fue coordinado con la DEA de los Estados Unidos. Además, nombró al magistrado de Santo Domingo, Emerson Curipayo. Ha firmado más de 15 boletas de escarcelación abusando de la acción de protección. Este mal juez extendió los efectos de medidas cautelares, habeas corpus o acciones de protección en favor de un asesino sentenciado a 22 años de prisión. Lazo señaló que las funciones e instituciones del Estado deben sumarse a esta cruzada por la seguridad. Que esto les sirva como advertencia. Nosotros seguimos vigilando, investigando, exponiendo y actuando sin miedo para hacer justicia. Jorge Selly, Telerama Noticias.